Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandro, sean bienvenidos a un nuevo video. En este video les voy a enseñar un truco muy, muy, muy chingón para trollear a todos tus amigos. Este truco la verdad está muy, muy divertido, sobre todo si quieres trollear a tus amigos o si no tienes amigos, puedes trollear a toda la gente que esté jugando en lo que es GTA Online. Así es, puedes invitar a las personas que están en tu lobby o en tu partida y las puedes trollear matándolas dentro de tu departamento. Está muy, muy interesante este truco y se los voy a enseñar. Aparte de todo, aparte de que está muy interesante y muy divertido, está muy, pero muy fácil de hacer. ¿Ok, carnales? Ok, lo primero que vamos a hacer es simplemente tomarnos un trago. Así es, debemos de tomarnos un trago para relajarnos, ¿sí? Nos vamos a relajar lo más que se pueda. Nos vamos a tomar uno o tal vez dos traguitos. Ok, carnales, esto no es necesario, pero lo que sí es necesario es que tienes que invitar a una stripper. ¿Ok? En este caso yo voy a invitar a Fufu. Puedes invitar a la que tú quieras. Tienes que invitar a una chica stripper. ¿Ok? Lo que vamos a hacer es que ella simplemente baile ahí sola. No importa que se esté aburriendo. La vamos a dejar sola en menos de un minuto o más o menos un minuto y algo. Ella se va a sentir que está... Se va a aburrir. Se va a aburrir y se va a salir del departamento. Lo que vamos a hacer es nosotros esperar aquí. Simplemente la vamos a estar siguiendo. A la hora de que ella salga del departamento, nosotros vamos a salir tras de ella, pero muy, muy rápido. Pongan mucha atención. A la hora que ella abre la puerta, nosotros vamos a salir corriendo también. Y nos vamos a poner en esta esquina. Una vez que estés en esta esquina, aquí vamos a invitar a las personas que tú quieras trollear. Puedes invitar a tus amigos o puedes invitar a todas las personas que estén en el lobby. No importa, tú invita a todas las personas que estén en el lobby. ¿Ok? Una vez que ya las hayas invitado, lo que vamos a hacer es irnos al teléfono y vamos a ir al internet. Y en el internet vamos a ir donde están las propiedades. ¿Ok? Es muy importante que no tengas dinero, que el dinero lo traspases a tu cartera para que no puedas comprar lo que es la casa. ¿Ok? ¿Ok? Lo que vamos a hacer es querer comprar esta casa, pero como no tengo dinero, nos va a llevar a lo que es la tienda de Xbox Live. Le vamos a apachurrar el botón Start y el botón A para que nos lleve a la tienda de Xbox Live. ¿Ok? Como pueden ver, aquí nos trajo para que compremos dinero. Pero no lo vamos a comprar, lo que vamos a hacer es apachurrar lo que viene siendo el botón LB y el botón B de regresar. Y nos va a regresar al mismo lugar donde estábamos parados. Y ya vamos a poder usar las armas que queramos. ¿Ok? Como pueden ver, aquí hay un amigo que entró. Bueno, no sé quién sea, pero entró una persona. Pero ya se me desapareció. ¿Ok? Como pueden ver, ya estamos usando lo que son las armas. Ya simplemente, si tú invitases a tus amigos, pues vas a poderlos matar. Yo invité a estas dos personas que no sé quién sean, pero nada más voy a poder matar a esta. Ok, carnales, así está de divertido este truco. Puedes matar a todas las personas que están dentro de tu garaje. Que diga, dentro de tu garaje y dentro de tu departamento. Porque este truco también ya lo puedes hacer en el garaje. Aquí abajo les voy a poner un video de cómo hacer este truco dentro del garaje. Y bueno, carnales, yo con esto me despido. Espero les haya gustado. Si te gustó, no olvides dejar tu like, dejar tu comentario. Suscríbete si no estás suscrito. Yo soy Alejandro y nos vemos en un próximo video. Bye.